Ya lo he definido. Nacho Mier es mi amigo. Si decide participar en el 2024, y estoy seguro que habrá muy buenas propuestas de parte de Nacho Mier, porque lo conozco y hemos trabajado juntos, y sé que tiene un conocimiento importante de Puebla y de las políticas públicas, seguramente estaremos, no solo en el diálogo que mantenemos permanentemente, sino construyendo junto con él, pero ellos para Puebla, pero para eso todavía falta mucho. Habría que preguntarle a Nacho si se va a definir, y en su momento, si ustedes me dicen que ahorita ya hay candidatos, están muy prematuros. Falta bastante. Hay que esperar a que tanto el gobierno federal como el gobierno estatal den resultados. Y lo mejor para los poblados es que los gobiernos den resultados, independientemente de qué partido pertenece. Gracias por ver el video.